Por cinco años consecutivos, Beats of Courage, o Piedras de Valor, es un programa que ayuda a menores de edad a poder lidiar con sus enfermedades. Desde tiempos antiguos, las piedras en collares o pulseras fueron utilizadas como medallas para conmemorar éxitos. Es por eso que este circo internacional se ha unido al programa. Los pequeños disfrutaron crear estos collares con figuras de los clásicos animales que vemos en los circos, como elefantes, tigres y caballos, cada uno representando fuerza, valor y astucia. El circo Ringling Brothers, Barnum & Bailey's, también les llevó como regalo libros para colorear. Sin embargo, lo más importante fue pasar un momento maravilloso y así olvidarse un poco de sus condiciones médicas. Y me gustan las actividades que están haciendo ahorita las niñas, especialmente haciendo algo con sus manos, para mover sus manos. La risa es la mejor medicina para curarnos. Yo estoy contenta de que el circo esté aquí. Hace el día más alegre para los papás y los niños. Según la historia, se creía que las piedras tenían un poder mágico que protegía a valientes guerreros de sus eternos enemigos. Así, dándoles fuerza hasta alcanzar el éxito en sus viajes. Y el día de hoy, estos pequeños también son guerreros. Marlen Sosa, Noticias 40, Telemundo.